Hola que tal de nuevo amigos de Andro y Sis Bienvenidos a un nuevo video Muchos de vosotros me habéis preguntado Como poder habilitar una de las mejores funcionalidades Que tienen los terminales de la gama Motorola La funcionalidad no es otra que la pantalla ambiente La pantalla ambiente no es otra cosa que cuando recibimos una notificación O cuando cogemos el teléfono por ejemplo de una superficie plana O lo sacamos del bolsillo La pantalla se va a encender mostrándonos la hora, la fecha y las últimas notificaciones recibidas Así como si recibimos notificaciones la pantalla se va a encender durante unos segundos En fondo negro mostrando el reloj, la fecha y como os digo la notificación o notificaciones recibidas Esto es una funcionalidad que viene de serie en la gama de los terminales Motorola como el Moto G Y es una funcionalidad que podemos instalar mediante un módulo Sposet Que a continuación os paso a mostrar Bueno como os he dicho en la entradilla del vídeo En el siguiente post a modo de tutorial muy sencillo Ya que simplemente vamos a instalar un módulo Sposet que va a hacer esto Que habilitemos la pantalla ambiente típica de los terminales de la gama Motorola En cualquier terminal Android que posea Lollipop o más malo y que tenga Sposet instalado Si no sabéis instalar Sposet en vuestro terminal Android Mirad aquí arriba que os voy a dejar el enlace al tutorial que hice hace bien poquito Donde os enseñé paso a paso a instalar Sposet Framework en cualquier terminal Android Bien, para habilitar este módulo Sposet Framework Lógicamente vamos a tener que instalar la aplicación Sposet Installer Y Sposet Framework correctamente flasheado en nuestro terminal Android Una vez hecho esto, no vamos a ir a la opción de descarga Y simplemente vamos a clicar aquí en la lupa Y vamos a poner en Hable Ambient Display Sposet Como veis LLMM significa que está disponible para Lollipop y más malo O sea para versiones de Android Lollipop y más malo Según comentan aquí en el módulo es funcional en ROM AOS O sea ROM Android puro Aunque yo la he instalado y he habilitado en mi Samsung Galaxy S6 Edge Plus Y funciona a la perfección Simplemente nos vamos a ir aquí donde pone versiones Y le vamos a dar al icono instalar Y se nos va a instalar como cualquier APK Eso sí, vamos a tener que tener habilitados los orígenes de aplicaciones desconocidas De fuentes desconocidas para que la instalación se haga efectiva Una vez instalada la aplicación nos vamos a ir atrás Vamos a irnos al módulo Y simplemente vamos a coger donde pone Hable Ambient Display Y vamos a habilitar esta palomilla Una vez habilitada Los únicos ajustes con los que cuenta la aplicación Son estos tres Son estos seis Que yo no tocaría El único que tocaría es el de en medio Que significa lo que la aplicación O sea lo que Ambient Display de Motorola Va a estar activo en nuestro terminal Que significa activo Que cuando recibamos una notificación Y la pantalla se encienda El tiempo en milisegundos Que va a estar activa Por defecto viene en 3000 Y a mi se me hace muy poco Ya que se enciende Y rápidamente se apaga la pantalla Y no nos da tiempo Ni a ver las notificaciones recibidas Yo lo he subido a 9000 Que considero que es más que suficiente Y este es el único ajuste Que yo os diría que toquéis Vosotros sois libres De tocar el que queráis Y probarlo Pero lo único que os aconsejo Es el de en medio Que es el tiempo que se va a mantener La pantalla activa La pantalla ambiente activa Visible ¿Vale? Yo lo he puesto en 9000 Podéis poner aquí la cantidad que queráis Más o menos Por defecto viene en 3000 Y simplemente lo que va a hacer Es una vez hecho esto Ya lo tenemos habilitado Ya tenemos habilitada la palomilla Lógicamente Como hacemos siempre en Sports Framework En Sports Installer Para habilitar el módulo Nos vamos a tener que ir a la opción Framework Y darle un reinicio suave Una vez se reinicie el terminal Ya estará el terminal habilitado Con la pantalla ambiente Ahora voy a mandar un mensajito yo mismo Desde el teléfono Que tengo aquí al lado Y vais a ver como esto funciona De una manera fenomenal Voy a poner hola Y le doy a enviar Y rápidamente Cuando recibamos la notificación La pantalla se tiene que encender Montar Mostrándonos una interfaz Muy parecida A la pantalla ambiente De los terminales motor Como veis aquí Ya se ha habilitado Y yo he subido el tiempo A 9000 milisegundos Para que esté un tiempo más encendida Lógicamente Si tenemos el terminal en el bolsillo No se va a encender la pantalla Ya que el sensor de proximidad Va a estar tapado Al igual que si cerramos Tenemos una funda de estas tipo libro Y la cerramos Pues tampoco se va a habilitar la pantalla Ya os digo Si queréis disfrutar De esta funcionalidad añadida De los terminales motorola En cualquier terminal Android Que tengáis exposed Y sea lollipop o más malo Simplemente Desde la aplicación exposed Como tenemos aquí Vamos a entrar en la opción de descargas Y bajo el nombre de Enable Ambient Display exposed Vamos a entrar al módulo Habilitarlo Re-iniciar el terminal Y ya estaremos disfrutando De la pantalla ambiente Igual que en los terminales motorola En cualquier terminal Android Lollipop o más malo Y ya estaremos disfrutando Y ya estaremos disfrutando